Hablamos del deporte como espectáculo, del deporte como una actividad económica, por ejemplo desde la Cámara de Turismo y de los servicios afines al turismo estaban realmente muy a gusto y muy satisfechos con lo que ha sido la influencia de gente a la provincia en estos días anteriores al partido de River. Y también hablamos del deporte como una cuestión social. Y empezar a pensar en el deporte hecho en Catamarca, el deporte que nazca desde aquí y tal vez sirva para que todas estas cuestiones se integran a una propuesta más o menos netamente catamarqueña. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche el secretario de Deportes de la provincia de Deportes y Recreaciones, Max Milano Urmec, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un placer poder acompañarte. Bien, ahora un poco más tranquilos, ha pasado lo que fue la avanzadora, como se dice, del partido de River que suponemos por la magnitud de la convocatoria ha necesitado mucho más trabajo que los partidos anteriores de la Copa Argentina que se han jugado. Sí, la verdad fue, como dicen mucho, un hecho histórico. La cantidad de gente que se ha movilizado, podemos hoy ya confirmar que hay más de 12 provincias que han visitado Catamarca, 14 puntos del interior de nuestra provincia también que han venido. Y realmente, sí, mucho trabajo, mucha expectativa, pero muy contentos por el resultado porque realmente se vio una fiesta increíble. Seguramente cosas a corregir porque estamos trabajando para eso, pero fue una fiesta. Una fiesta de Catamarca y creo que se ha marcado un hecho histórico el día martes. Claro. Una cosa es que se la diga en la teoría y otra cosa es que se la sienta, se la vea. Esto de que el deporte, bueno, sirve para dinamizar estos otros sectores, ¿no? La cuestión económica, cómo se sintió el impacto en el sector hotelero, en el sector gastronómico y empezar a pensar de que, bueno, es una buena apuesta, ¿no? Esto del deporte como negocio, sin duda, como la cuestión económica. Tal cual como usted lo manifiesta, nosotros en marzo, abril y mayo tenemos espectáculos deportivos que van a... El deporte mismo, sino que imagínese la capacidad hotelera, los bares y restaurantes, los puestos de choripanes, en la venta de indumentos... La necesidad también de apuntalar, bueno, las propuestas que ya se han venido trabajando, como por ejemplo esta de la participación de Catamarca como sede de la Copa Argentina. También se ha dado que, bueno, la propuesta en el volei también ha prosperado, ¿no? Por estarse en este momento jugándose una fase de definición como el playoff. Sí, hemos hecho un cambio importante en la mirada del volei. Cuando nosotros asumimos, dijimos que así el proyecto no puede seguir, y estoy convencido de eso, ya que teníamos un equipo en la categoría A1 y no había gente jugando al volei. Entonces no tiene sentido cuando el deporte es solamente show o espectáculo. En cambio, si podemos armar una base deportiva, podemos encontrar empresas que apoyen al deporte y no sea solamente la oración del Estado. Nosotros hemos dado un puntapié inicial fantástico con una empresa de seguro que a cambio de publicidad estática en el partido, ha dado tres vehículos cero kilómetros para la Secretaría de Deportes para que se mueva a mover en el interior. O sea que la empresa privada empieza a participar también en el deporte. Y esto es fundamental, porque es una de las pocas provincias que la empresa privada no apoya el deporte. Y estamos trabajando en eso, porque no solamente puede depender todo el Estado. Así que creemos tanto en el volei, en el fútbol, en el rugby, en el atletismo, vamos a generar y construir con el superávit que genera la Copa Argentina, vamos a construir la cancha de césped sintético para hockey, que eso no existe. Nosotros, si Dios quiere, para mitad de año ya vamos a tener. Y jugadores de hockey que hoy se van a jugar a la Rioja, a Tucumán, en Santiago, van a poder jugar en Catamarca. Entonces eso es muy importante. Seguro. Bueno, ¿cuáles son los proyectos para esto? Digo, para cimentar el crecimiento del deporte desde Catamarca. Que esto obviamente es apuntar a casi infantes, ¿no? Porque ahí empieza la formación de los deportistas. Muy bien lo decías en tu prólogo, que el tema de la parte social. Sin lugar a duda, el deporte social es el eje fundamental de esta gestión. La doctora Lucía Corpaz sí ha sido clara en su mensaje. Que es el deporte social, el deporte de la gente, llegar a los barrios, llegar a las escuelas. Porque cuando más base hay en la pirámide, mejor va a ser el resultado de alto rendimiento. Entonces nosotros tenemos que trabajar. A veces se hacen las cosas al revés o se hicieron las cosas al revés. Pensando que solamente teniendo equipos buenos arriba, abajo solo, ¿no? Y es al revés. La base tiene que haber mucha gente. Nosotros vamos a crear, más allá de los Evita, que está a nivel nacional, los propios torneos interescolares, que van a ser torneos interescolares anuales. Donde todos los chicos van a participar en deporte. Vamos a hacer programas de detección de talentos. Tenemos trabajo con los barrios. Hemos hecho deporte en la calle. Estamos haciendo canchas en los barrios. Estamos trabajando con las distintas municipalidades, con las iglesias, con los centros vecinales. Es decir, todos que hagamos actividad. La actividad deportiva como actividad lúdica, recreativa. De ahí, con una gran masa de chicos realizando deporte, seguramente va a haber talentos. Y el talento después tenemos que hacer el centro de alto rendimiento, que es otro proyecto que vamos a tener. Ahora, en el Polideportivo Capital, en pocos meses, un centro de alto rendimiento provincial que no existe. Y para luego poder generar la ciudad deportiva al lado del estadio, que es el plan a largo plazo. Seguro. Sí, mientras hablaba, me recordaba de una anécdota que contaban una vez de por qué Jamaica tiene tantos velocistas. Y dice que los chicos corren de pequeños. Por ahí no tienen otra práctica de deporte, tanto como en Argentina puede ser el fútbol. Y dice, bueno, sin duda esto de que la práctica del deporte en el nivel social hace el surgimiento de figuras luego a lo que es el nivel profesional. Lo que es importante es conocer. Porque nosotros que estamos visitando todo el interior, y podemos decir que estuvimos en todo el interior ya, hay lugar que por las características geográficas, se prestan para ciertos deportes. La capacidad aeróbica o una aeróbica de ciertos chicos, por la condición, el lugar o la altura donde viven, puede dar para muchos deportes. Pero si no capacitamos a los entrenadores, a los chicos, a la gente del lugar, nunca lo vamos a hacer. Entonces, deporte no es fútbol nada más. Nosotros le estamos hablando a todos los municipios, que en la mayoría solo hay fútbol, y fútbol femenino. Nosotros estamos hablando de la posibilidad de que haya por lo menos 5 o 6 disciplinas por municipio. Por ejemplo, el atletismo, que es un deporte madre. La gimnasia deportiva. Cuando vos tenés la provincia, gimnasia y atletismo, después podés brillar en cualquier otro deporte. Porque son deportes madres que generan la base deportiva y la preparación física. Entonces, en eso estamos trabajando para que realmente haya un plan deportivo en la provincia y no simples escuelas de deporte. Claro, seguro. Que además no sean escuelas de deporte para que el chico vaya un rato a solamente pasar el tiempo libre. ¿Y los clubes? Porque, claro, están el Estado, el sector privado, también las instituciones, pero hace falta, ¿no? Hay un fuerte apoyo en los clubes y en dos aspectos. Uno es, o en tres aspectos podemos decir, la parte dirigencial. La parte dirigencial, comenzamos ahora, dentro de dos semanas, una capacitación para dirigentes deportivos. A esto lo acompañamos con el plan que lanzó la gobernadora para regularización de los clubes. Nosotros cuando iniciamos la gestión teníamos el 17% de los clubes en situación regular. Hoy ya vamos superando el 30% y llegando al 40%. Y queremos a fin de año llegar entre el 80% y el 90% de los clubes en situación regular para que, cuando el club está en una situación jurídica, regular, pueda recibir ayuda no solamente del Estado provincial, del Estado nacional, de los municipios, de las ONG, de las fundaciones internacionales. Entonces, eso tiene que ver. Y, por otro lado, la infraestructura. Los clubes que están en condiciones, por ejemplo, el programa Nuestro Club les da un monto de dinero, que son 10 mil pesos ahora que les van a entregar a los clubes que ya están en orden, para construcción. Asimismo, la gobernadora, junto con el Ministro de Obras Públicas, han dicho que se les va a hacer vestuario y baño a todos los clubes que estén en orden. Entonces, todas estas cosas y estas tres instancias queremos apoyar al club. Pero somos claros en esto. El club no debe depender exclusivamente del Estado. Cuando un club viene y se sienta en nuestra mesa a dialogar, le decimos, ¿qué ponen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Porque si todos dependen solamente del Estado, nos estamos equivocando el camino.